Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como arroba gabou y pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar también en iTunes como club arroba gabou y en YouTube. Además, todos los viernes en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar Este podcast está disponible en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Al invitado del día de hoy, lo conozco a partir de su trabajo en los medios y en el teatro, es conductor y productor de radio y televisión. Divide su vida entre Córdoba y Buenos Aires, pero ya podemos decir también que es un artista de todo el país. En teatro, es muy conocido por su papel de Nancy en el dúo humorístico Telma y Nancy. Es un dúo que seguramente lo han visto en la televisión o en algún teatro de dos viejas que quieren volver a los 90. Es un espectáculo con el que recorren el país haciendo humor político. Trabajó en cine y ganó premios como actor. Escribió más de 10 obras de teatro. Hoy en este podcast vamos a charlar sobre cómo comedia e ideología se entrecruzan, cómo es posible hacer comedia y humor con conceptos militantes, con una clara orientación política en un momento en el que el mundo está fracturado entre lo que parecieran dos opciones. Es un momento en el que el marketing pareciera ser el rey. Recibimos en Club Gabou a Max de Lupi. ¿Cómo te vas? Bienvenido. ¿Cómo andás? Un placer realmente, muchas gracias. Muchas gracias por el invite, escucho los podcasts y bueno, aprendo un poco, conozco gente que por ahí uno no ha visto y también sirve como un orientador, ¿no? Cuando uno escucha un tipo que por ahí le interesa y dice, bueno, después vamos a verlo a un café con cera, a un teatro. No sé, me gustó mucho la propuesta de darle un lugar a los que en general no tienen lugar, ¿no? Así que está buenísimo. Es un poco la idea, es un poco la idea. Y también de pintar la escena, ¿no? De contar un poco, bueno, esto está pasando con la comedia, con el humor en el país y sobre todo en Buenos Aires. Este año estamos tratando de, esta temporada, hacerla más federal y de contar qué está pasando incluso en Uruguay, en países cercanos con más potencia, digamos. ¿Cómo es hacer humor en esta época tan macrista? Venimos ayer de unas elecciones donde el macrismo ganó en casi todo el país, creo que en Río Negro, el único lugar donde no ganó. ¿Cómo es? Bueno, no, yo, a ver, creo que no se puede medir por una elección porque las batallas electorales en estos países muchas veces determinan el humor social, digo, cómo está la gente y eso también determina si la gente va a un teatro a verte o no. Pero creo que no tiene, en el caso nuestro, si lo planteas a más largo plazo, como una batalla cultural, más que como una batalla electoral momentánea, porque también nosotros tenemos muchas diferencias. Hoy yo decía, estoy enojado con los que están enojados. O sea, es increíble que haya tanta gente enojada porque perdió una elección. Cuando en realidad eso es más propio del macrismo, es más propio de un neoliberal, de un tipo que quiere una inmediatez en su performance electoral, una cosa que sea para hoy, para ganar. Yo creo que aquellos que se involucran en términos de batalla de ideas, de construcción de sociedades más justas, más solidarias, creo que hay que medirlo un poco más a largo plazo. Y en ese terreno creo que el humor tiene particularidades. O sea, cuando uno tiene una visión un poco más universal que aquello cotidiano. O sea, si vos tomás a Chaplin o tomás a Groucho, eran tipos que participaban políticamente. A veces parece que vos decís, hago humor político y parece que los que te van a ver son toda la cámpora o que vos apareces con una bandera en el escenario. Yo hago chistes contra el kirchnerismo porque me parece que son fantásticos. De hecho, me parece que hay grandes chistes contra el peronismo, contra, digo, no hay ningún chiste en contra, sino sobre el peronismo. Por supuesto que es mucho más fácil siempre mofarse de alguien que no piensa o de alguien que tiene una inmediatez en su cotidianeidad que, bueno, que lo hace parecer un burro. Pero me parece que también es mucho más agudo cuestionar. Porque, en definitiva, lo que sucede con el humor político es que mucha gente cree que el humor político es reírse de los políticos, mofarse de... Eso no es humor político. Estás imitando a un político. Por ejemplo, hay grandes imitaciones sobre Macri, sobre Cristina. Entonces, ese tipo está haciendo humor político. Digo, no, está imitando. Hoy la política tiene un asidero que, bueno, que en los 90 no tenía y los tipos pasan a ser famosos. Entonces estás imitando a un famoso. Si todos estuviéramos hablando de fútbol o de tenis, bueno, el humorista, que de hecho los humoristas imitan a Messi, imitan a tipos muy, muy famosos, bueno, también imitan a Macri. Pero eso no es el humor político. El humor político es hacer humor poniendo en tela de juicio una cantidad de valores y disputando ideas. Bueno, pero, digo, vos formas parte de un movimiento, por lo menos yo lo veo así, por ahí estoy equivocado, corregime, un movimiento bastante homogéneo de humor que nace en la época del kirchnerismo, que está alineado con las ideas del kirchnerismo, y que sobrevive al kirchnerismo, porque parecía que era parte de un negocio como, ah, mirá, tienen como una pauta o apoyo del gobierno, entonces pueden hacer humor, termina el kirchnerismo, termina la pauta oficial, y esos fenómenos como el de ustedes, el de, el cadete de la rosada, el rubio peronista, bueno, el cordobés, el peroncho, eso, lejos de desactivarse o desaparecer, se refuerzan. Obvio. Empiezan a funcionar, a potenciarse, como una cosa de que quienes tienen esa ideología sienten que deben acompañarse a un lugar de reunión, te diría. ¿Cómo lo viven ustedes eso? ¿Es real este fenómeno, esta sensación que tengo yo? Nunca hemos vendido más de entrada que ahora. Bien. Si te sirve eso, o sea, nosotros veníamos en teatro, yo te hablo de la experiencia mía, y con muchos compañeros también lo hablo, y creo que se puede, no quiero hablar por los otros, porque no manejo la taquilla de los otros, manejo la mía, pero, pero te digo, nosotros veníamos en una media de 200 a 300 personas, y hoy dejamos gente afuera en teatros de 400, o sea, digo, no es que es, no es que llegamos a estadios, pero, vengo de la última que hicimos en Córdoba, metimos 810 personas. ¿Dónde fue en Córdoba? En Luz y Fuerza, que es un lugar donde entran 700, y había 810 personas, de hecho, vinieron los organizadores a decirme, loco, no podemos dejar de entrar una persona más, porque hay gente en el piso, este... En Córdoba, que aparte es una provincia donde cambiemos... Sí, gana con el 50%, pero, un poquito menos, pero ahí, este... Lo que sucede son, creo que varios fenómenos. El primero es que se puso en valor la política, o sea, si vos haces chistes políticos y la gente está hablando de otra cosa, es muy difícil que esto tenga... Y, además, también se puede copiar y mirar otros países, como, por ejemplo, Venezuela. En Venezuela, la persona que le contestaba a Chávez era una mujer que, si te fijás, es muy parecida a Telmir Anzi, un personaje, ¿no? Bueno, en Brasil también sucedió. No, yo creo que cuando Latinoamérica se puso a discutir de política masivamente, digo, no es que no discute de política, la política siempre está presente, hasta por omisión, pero ese es el primer fenómeno que uno tendría que observar. Había un medio acuoso para hacer esto. Después, yo no estoy muy de acuerdo con lo que decís con la pauta, porque creo que mucha de esa gente que hizo humor político nunca tuvo pauta el kirchnerismo. ¿Se refería a que participaban de espacios, de medios de comunicación? Sí, eso puede ser, pero, digamos, nosotros, en términos económicos, la diferencia la hicimos con Macri, no la hicimos con Cristina. Por ejemplo, la gente cuando nos decía, ¿de qué van a laburar cuando se vaya Cristina? Claro, exacto, a eso me refería. Este era con lo que te asusaban, ¿no? Y la verdad es que nosotros, mucha soberbia kirchnerista, mucho funcionario kirchnerista que no entendía el fenómeno, y creo que por eso se perdieron muchos espacios y muchas cuestiones, creo que no lograron ver ni siquiera lo que estaba pasando con el humor político en la Argentina. Creo que el kirchnerismo, así como lo vio un montón de cosas, no vio eso. Yo creo que no lo vio, creo que se reían, que iban, que les gustaba, que algún funcionario se sentaba. Creo que ahora lo ven, ahora van a los teatros. Por ejemplo, las últimas funciones mías fue Filmus, en Rosario en el Labardén, que fue Chivo, y hoy los tipos dicen, ustedes hacen en una hora más de lo que nosotros hacemos en dos meses, cosa que dijo alguien. Pero me parece que también tiene que ver con que la gente, le garpa mucho a la gente. Hay algunos espectáculos que yo los miro y que son, no kirchneristas, son casi una unidad básica, o sea, casi un relato peronista de reírse con chistes fáciles de Macri. Yo no me quiero enmarcar en eso, o sea, me parece que es la versión militante del pibe que hace un stand-up con lo que le pasa en la casa, que es un poco el sketch de Capuzotto que se ríe de los stand-uperos. Es tal cual. Sí, tal cual. Entonces me parece que un show tiene que tener una cuestión artística que está no por encima de lo que vos querés decir políticamente, pero vos podés admirar mucho un tipo y te puede gustar mucho su pensamiento, y podés ser muy claro. Eso no quiere decir que sea gracioso. Cuando vos te subís a un escenario tenés que pelar, sea de izquierda, derecha, centro. A mí hay una cosa que dice Sabina que me vuelve loco, dice, si yo tengo que elegir a mis amigos por cómo piensan, conozco unos tipos de derechas que son divertidísimos, y unos tipos de izquierdas, unos coñazos bárbaros, dice Sabina. Y yo te digo, a mí hay mucha gente que me hace reír y que no piensa exactamente igual como yo. Yo soy consciente que cuando me subo voy a toro, hago lo que hago, no escondo lo que soy y lo que pienso. A ver, yo creo, aparte yo convertí esto en un derrotero, porque nosotros no venimos de un éxito, venimos de un fracaso. O sea, nosotros nos cansamos de fracasar. Entonces, y estamos condenados al fracaso, por más que nos vaya a ver gente, digamos. La historia de los pueblos no te da la razón. El mundo es una mierda y el humor sirve para respirar. A veces, un rato en un teatro, pero eso es una ilusión. Después tenés que volver a tu casa. Yo como artista y el espectador que me está viendo como espectador. Lo que no quiere decir que uno ande escondiendo o acomodándose al cambio de gobierno. Por ejemplo, hay una cuestión ideológica que se manifiesta en el sistema de pago. Mucha gente trabaja la gorra, por ejemplo, y defiende el hecho de laburar a la gorra. Y nosotros siempre dijimos que no. ¿Y cuál es el motivo? Porque creo que yo no pago una cubierta a lo que me parece que vale, ni llego a la cola del supermercado y digo, bueno, miren, ¿saben qué? Por toda esta compra yo voy a agarpar tanto. Por lo tanto, considero que en una sociedad capitalista, en una sociedad de consumo, lo que hacemos vale. El día que no venga más gente al teatro, y bueno, será porque no me quieren ver más. Pero me parece que esto de bajarle las expectativas, nosotros hemos actuado en lugares muy chicos y muy humildes, y vamos y lo hacemos gratis, si de última tenemos ganas de eso. Ahora, escuchar a un chabón durante media hora bajarme líneas sobre lo que tengo que poner en una gorra e interrumpir su show cinco veces, aunque sea con humor, para decirme que si dejo en menos de 200 mangos soy un miserable, bueno, no, la verdad me quedo mirando a Netflix en casa, y creo que es lo que le está pasando a mucha gente. ¿Vos decís que hay algunos shows que están perdiendo público? Yo creo que hay algunos shows. ¿Por ser a la gorra? Yo creo que no es producente para la media, ni para aquellos que están en el mainstream. Pero estamos saliendo del humor político, estamos hablando del humor en general, o del teatro en general. ¿Vos no estás de acuerdo con la cosa? Yo creo que el stand-up trajo a la Argentina una disciplina, la masificó, es una disciplina muy barata, es muy fácil de hacer. Lo cual es una mentira, es muy fácil de hacer, pero así como es muy fácil también se hace muy mal. Entonces el punto es, hacer un huevo frito debe ser más fácil que hacer una buena lasaña. El problema es que hacer un buen huevo frito es dificilísimo, maestro. Entonces, la ausencia de recursos, la ausencia de escenografía, el poder hacerlo con un solo tacho de luz, el solo necesitar un micrófono, no lo hace más simple, lo hace infinitamente más complicado. Entonces, si la lectura es esto que yo te decía, bueno, hacemos stand-up porque es fácil, bueno, la verdad que estamos bastardeando una cantidad de público, porque uno cuando se sube a un escenario también es responsable, así como, por ejemplo, mirá, cuando alguien te dice, che, loco, no tires este envase porque no es biodegradable, tenés que ser responsable con el planeta. Bueno, tenés que ser responsable con el teatro, con el arte menor, con la comedia, con el café concert, porque atrás tuyo estuvo Zipel Iskoski, estuvo Cecilia Roseto, estuvo Gazaya, estuvo Perciavale, estuvieron miles. Entonces, si vos agarrás esa tradición del monólogo argentino, y lo adaptás a una disciplina americana con remate de cada tanto y papá, y lo decís a stand-up, bueno, flaco, tenés que estar a la altura, no es porque sos lindo y tenés dos mil seguidores en Instagram, te subís y haces una porquería, porque tenés que tener, de alguna manera, una responsabilidad con la que te va a ver. Pero vos sabés que en el stand-up es muy poca la gente que hace la gorra, ¿eh? Claro, por eso lo digo. Casi nadie, digo, en Argentina. Pero ojalá, no haya nadie, pero me pusiste los ejemplos que trabajan a la gorra, y te contesté eso. O sea, me parece que también hay una cuestión ideológica, por eso te digo, yo no creo en esto de que como yo tengo una posición política, tengo que laburar a la gorra. No, no, de ninguna manera. Y hay muchos compañeros que trabajan a la gorra, y no es que vos los critico en el teatro, me caguen lo que quieran, pero sinceramente me parece que eso, también de alguna manera, somos responsables de lo que estamos haciendo. Yo creo en la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Cuando uno se sube, a ver, cuando, viste, cuando te dicen los músicos, y tenés que pelar. Y bueno, yo, por ejemplo, voy a toro. O sea, sé que hay un toro, ¿entendés? No sé, no que es un asado con día amigo mío. No, hay un toro y hay un tipo que pagó 600 mangos para verme, y loco, le tengo que devolver ese dinero. Tengo esa concepción. Pero me identifico mucho más con el monólogo del Dadi Brieva, que, por ejemplo, con algunos ejemplos que vos me ponías, que me parece que no es lo que hacemos nosotros, ¿está bien? No está enmarcado Telmin Ansi, ni mi monólogo, ni mi teoría del Sim. La teoría del Sim, cuando yo la hago, tiene mucho más que ver con lo que hace otra gente. Explícala, explícala. La teoría del Sim básicamente tiene una fundamentación, más allá de los chistes, tiene una fundamentación en que hemos sido criados en una sociedad que no ha permitido que seamos seres libres, sino que somos unos resentidos que andamos batiendo la posta cada dos minutos. Entonces, yo, a través de un relato que va poniendo ejemplos de nuestra niñez, de nuestros padres, de nuestros tíos, cómo hemos sido criados, cómo descubrimos el sexo, cómo descubrimos las relaciones de pareja, cómo nos enteramos que se daba amor. Bueno, a través de todo eso voy identificando. Y a partir de eso... ¿Sim significa? Sorete imposibilitado de mirarse. Exacto. Es un sorete que, la teoría aparte, que cuando un tipo te toca bocina en un semáforo, apenas te da verde, en vez de putearlo, tenés que abrazarlo. Porque en realidad es un tipo que ha sufrido lo mismo que vos, la teoría de los dos demonios, o sea, los dos demonios, mamá y papá, y cómo ha sido criado. Entonces, yo a partir de eso empiezo a describir un montón de cosas que tienen que ver con nuestra crianza. Ejemplo, ¿viste cuando alguien te dice, se queda en tu casa y te dice, uy, te hubiera hecho algo de comer, pero no sé dónde está nada? ¿No? Bueno, eso es falso. Si naciste entre 1950 y 1983, eso es falso. ¿Por qué? Porque vos sabés dónde está todo. Si vos, por ejemplo, yo te escribo tu heladera, y estamos en una radio, no estoy mirando tu heladera. Entonces vos, necesariamente, hay cosas que haces con tu heladera que no sabes por qué las haces. Por ejemplo, enfriás los huevos. ¿Sí o no? Totalmente. ¿Por qué? Porque está el cosito de los huevos ahí. Pero eso porque los fabricantes de heladera tuvieron que, rompimos tanto los huevos que tuvieron que hacer lugares para poner los huevos, pero los huevos no van en la heladera. Nadie enfría un huevo, vos no necesitas enfríar un huevo. Cuando entras a un supermercado, los huevos no están en la heladera, porque no necesitan cadena de frío. Pero no contento con eso, al lado de los huevos pones calditos nor. ¿Está bien? Ahí van los calditos nor, que es una cosa que es deshidratada. ¿Para qué mierda la pones en cadena de frío si no lleva cadena de frío? Y al lado de eso pones el jarabe de tus hijos, que tampoco lleva cadena de frío, pero tu vieja lo ponía ahí. ¿Y por qué hacemos eso? Por repetición. Entonces, en un momento dado, decís, ¿vos enfriás los huevos? Sí. ¿Enfriás los calditos nor? Sí. ¿Y vos crees que alguien que enfría algo deshidratado está en condiciones de discutir la economía de 44 millones de personas? Entonces, ¿por qué lo haces? Bueno, hay todo un desarrollo sobre las cosas que nosotros hacemos. Porque nos criamos con que el auto era de papá, el lavarropa y la heladera eran de mamá. Nos criamos bajo determinados parámetros. ¿Cómo entendiste vos la propiedad privada? ¿Cómo te la enseñaron? Diciéndote a aquellos tipos que te habían traído al mundo, mientras vos vivas bajo este techo, vas a decir lo que digo yo. Claro. ¿No? Cuando te sepas ganar lo que te llevas a la boca, vas a poder opinar. Bueno, te están cobrando el alquiler, macho. Así de simple. Y esto tiene que ver con el alquiler y la comida. O sea, con toda una cantidad de frustraciones y la teoría es que el trasvasamiento generacional fue interrumpido por estos gobiernos populares latinoamericanos. ¿No? O sea, tu abuelo torturó a tu padre, tu padre te torturó a vos, y vos cuando fuiste a torturar a tus hijos no pudiste, porque estaban empoderados. Y porque tus hijos no te dan más pelota, porque además tienen Google, ni siquiera le podés tirar una máxima. Porque vos le decís, como decía mi vieja, come mucha zanahoria que te va a hacer bien a la vista, el pibe lo googlea y te dice, no, no, es una mentira, es una pelotudez que repetía la abuela. ¿Pero vos decís que eso es culpa o responsabilidad de los gobiernos? No, eso es culpa y responsabilidad de un sistema en el cual se educaron nuestros abuelos y nuestros padres. Cuando luego que Argentina hace 200 años se hace nación, luego de que fusilamos a Dorrego, luego de todo lo que se vive hasta el 1900, digamos que es una cosa que nadie sabía que agarre Chagra toda esta tierra, en el 1900 nosotros decidimos hacerlo a San Martín, padre de la patria, un tipo que había sido acusado de corrupción, que nadie le da pelota, que ya nos habíamos cargado a Moreno, nos cargamos a Dorrego, y entonces decide el mitrismo, con su revista, primero con un diario y luego con la Villiquen, domesticarnos los siguientes 100 años. Y en esos 100 años se dieron dos o tres generaciones, algunas venían a principios de siglo, y bueno, nos criamos con esas represiones. Por ejemplo, yo los otro día entro a mi casa, tengo tres hijos, y un hijo mío está mirando porno en 3D, loco. No, posta, posta, ¿sabías que hay porno en 3D? Con el cosito ese. ¿Pero sabías que hay porno en 3D? Escuché, pero no lo vi jamás. No, no, así como vos te ponés unos anteojos para ver 3D, existe el porno en 3D. Entonces el pibe, yo le digo, ¿qué haces? Porque claro, con auriculares más anteojo, el pibe estaba en una realidad sumergido en un mundo tremendo. Pero lo que no se daba cuenta es que estaba con una pantalla de 40 pulgadas que reflectaba todo eso en el living de mi casa, no en su cuarto. Entonces yo le digo, ¿qué haces? Y el loco se saca los lentes y me dice, mira, ponételos un segundo, compartiendo la historia. Entonces, yo qué hago, me pongo los lentes, aparece ese mundo, me dice, ponete acá, ponete acá. Y se levanta él y me deja un sillón. Claro, lo que se veía, flaco, era tremendo. Me saco los lentes y se los doy, subo a una cocina, porque mi casa es la única casa del mundo que la cocina está arriba, no me expliqué por qué. Subo y estaba la madre. Entonces le digo, che, ¿viste esto? Esto es tremendo, le digo, ¿viste? Entonces la mina me dice, ¿en qué siglo vivís? Cómplice con el pibe. Me dice, están descubriendo su cuerpo. ¿Qué edad tiene? Este, 16 años. Entonces yo digo, yo me masturbaba con el catálogo de Abón. A ver, o sea, ha pasado algo en lo que no nos dimos cuenta, los empoderó la tecnología, los gobiernos populares, lo que te guste. Algo los empoderó, algo cambiaron. A nosotros éramos tipos que nos pegaban, pero posta nos pegaban, ¿entendés? O sea, nos daban soplamoco, inclusive hasta a veces cuando no te pegaban te amenazaban. Te decían, pasá porque va a ser peor. O ves ese cinto que está ahí, o mirá que saco el revén. Depende de dónde vivieras. Si jamás hubiera compartido porno con mi viejo. Nunca. Me hubiera muerto de vergüenza. Está bien, pero además la gente, que como en cualquier holocausto, negaba su participación. Vos, por ejemplo, hoy vas a comer con tu vieja y le decís, porque vos nos pegabas, tu vieja se manda la mano en el pecho, la hunde hacia adentro y dice, yo, pegarles, alguna vez los habrés amarreado. Y es mentira, porque vos sabés que tu vieja te corría por un pasillo tirándote un alpargatazo y encima te acertaba. Bueno, me parece que hay gente que no pudo ser feliz. Y esa gente bota como el culo. En serio te lo digo. O sea, estoy convencido. No sé cómo es la ecuación entre edad y voto. No sé, supongo que el kirchnerismo saca más votos entre los jóvenes. Y supongo que el cambiemos. Pero la verdad es que no tengo muy claro eso, ese recorte. Yo no sé si está en el kirchnerismo. Estamos hablando de, vos, por ejemplo, a vos te puede gustar poner que no te gusta Cristina, poner que te comete que son todos corruptos, son de una mierda. Poner, vamos a ese ejemplo. Por ejemplo, si a vos te está corriendo Frankenstein, en lo teórico, no votás a Drácula. Se supone que vas a ir para otro lado. Yo entendería que ese tipo vota a la izquierda. Si un tipo a mí me dice, mirá, yo no quiero votar al kirchnerismo, voy a votar a Petrola o voy a votar a, en la capital, a Zamora. Sí. Y bueno, yo digo, está bien, el tipo cree en otro mundo, esta ecuación que tiene el peronismo que hay que tragarse muchos sapos, por ahí se lo quieren tragar los dirigentes y la gente no. Ahora, votar en contra de tus intereses es muy gracioso. Es muy raro. No, no, a ver, pero lo que digo es esto. Puede pasar que un tipo se sienta mal por esta situación, pero también hay una situación de humor. Vos me preguntabas al principio cómo es hacer humor y cuando vos ves una cantidad de gente que está votando en contra de sus propios intereses, es casi como ver a un tipo tropezar. Te da risa per se, o sea, te causa gracia. Sí, gente que vote a una mina en Capital arrasó Carrió después de decir lo de Walt Disney. Claro. Que vos decís... Bueno, eso es un hecho triste y lamentable, pero es imposible no hacer humor con eso. Imposible. ¿Viste stand-up? Sí, claro. ¿Bastante? Veo mucho, sí, sí. Veo mucho stand-up internacional. A los grandes los he visto casi a todos. Después veo mucho, mucho, muchísimo en Argentina. Me gusta mucho. ¿El teatro o por la tele? No, no, no. Vos sabés que a mí, yo veo mucho YouTube y veo mucho en la tele, pero no me logra... Para mí es humorista que verlo en vivo, ¿viste? O sea, es como que me cuesta mucho ver monólogos en la tele. Pero es una cuestión de edad, los pibes hoy ven todo y está todo bien, ¿no? Sí, pero baja varios puntos, ¿verdad? Sí, sí. A través de la pantalla uno sabe que es lo que se comparte en el momento. Lo que se comparte, la experiencia, el cómo le entra una cosa. Está bien, por ahí vos sentís la risa del público, pero no te está entrando igual. No sé, a mí me ha pasado de ir a ver tipos en vivo que después... A mí lo que me pasa es que en esta actualidad del stand-up me parece que estamos muy lejos de lo que fuimos, ¿no? A ver, ¿cómo es? Y yo vi de muy chico, gracias a mis padres, que les gustaba mucho la comedia, el café con ser, y aparte, bueno, yo tengo la suerte de haber podido escribir un libro sobre el humor argentino que se llama De Keta Reis, entonces eso me llevó a una investigación bastante lunga sobre el humor, y me parece que durante un par de décadas, diría yo, he entrado a los 80, casi 90, hasta el 2000, un poquito más, por eso digo un par, serán 15 años, no sé, tuvimos como una escena muy acotada, muy de chiste fácil, muy de cosificación de la mujer, un humor muy, muy machista, que si bien antes también existía el humor machista, en los 70, había una cantidad de recursos que no era solo reírse de eso. A ver, lo pongo en el ejemplo. Antes era mucho más, me parece. Sí, mucho más machista, pero era mucho mejor el humor, o sea, yo lo puedo ver al Negro Almedo como alguien que hacía una cuestión machista, pero con una elaboración enorme. Lo que no me puede pasar eso es con Miguel del Cel, ¿se entiende? Entonces ahí establezco una diferencia. Está bien, los dos son machistas, pero me parece que había... Y después me pasa que es muy difícil, es como que se tiene que agudizar mucho más hoy un humorista para hacer humor, porque hay muchas zonas que eran muy comunes y que hoy están vedadas para la mayoría de la gente. Hoy es muy difícil... Antes vos podías hacer humor con cualquier cosa, con discapacitado, con rengo, con gangoso, con gordo, con todo. Hoy, viste, y si no sos muy, muy inteligente, realmente que eso queda... Más que inteligente, porque yo creo que la gente inteligente tiene con Iset, no arriba de un escenario haciendo stand-up, pero digo, con capacidad de análisis, ¿no? O sea, creo que no solo es la verba, la forma, porque además este es un oficio donde el fondo puede estar o no cuestionado. Digo, uno puede darle una línea histórica a lo que está haciendo, o creyéndolo, o siendo muy honesto, pero la forma, el modo, condiciona ese final de lo que supuestamente es un mensaje. Hay pibes que no les importa dar ningún mensaje, que son graciosísimos, y hay otros tipos que son recontra profundos, el negro Silvio Rodríguez no hace reír. Entonces esto es una cuestión no de profundidad, es una cuestión de... Vos podés tener toda la técnica, hay mucha gente que va a estudiar esto, yo lo aconsejo, creo que realmente hace muy bien estudiarlo, pero al ganarse la vida con esto es muy difícil, muy difícil. Yo creo que el ignorante se echaba mucho en el escenario. Es muy... Con estándar, viste que vos tal tipo solo, y cuando habla de un tema que desconoce, es muy evidente. Yo creo que hay una formación... A mí me gusta mucho esto de Steve Jobs, y creo que es muy aplicable a los comediantes, que es volverte hacia atrás, unir una línea de puntos hacia atrás en el conocimiento. A ver, nosotros estamos haciendo esta nota, y probablemente de esta nota salga algo gracioso, pero si yo no me pongo predispuesto a que las cosas me queden... Mirá, el otro día me cuenta una cosa un tipo, un ejecutivo firmando un contrato, cuenta una pelotudez del tipo, y a mí me pareció genial para marcar la diferencia entre el feminismo visto una mujer de 70 y una mujer de 30. El tipo me cuenta una anécdota, y yo la incorporo y la tiro en el teatro, sin decirle a mis compañeros, sin que estuviera, la tiro. Explotó el teatro. Entonces al otro día lo llamé al tipo, que por supuesto no ha sido un mona, no le importa un carajo, ni sabía con quién estaba. Yo le digo, loco, me contaste esta historia, quiero decirte que anoche la conté en el teatro, y explotó. Y me dice el tipo, bueno, el copyright son dos tickets para ir a verte la próxima. Lo que quiero decir con esto, es que muchas veces nosotros, en lo cotidiano, no es que estás armando un guión permanentemente, pero es como volverte para atrás. Por eso te digo que la ausencia de vida, la ausencia de lectura, la ausencia de cine, la ausencia de... Hay pibes que se suben a un escenario, por ejemplo, si vos charlas, te vas a comer con un estandapero, lo primero que te va a decir, hablando de otros es, esto es choreo de acá, esto es choreo de allá, esto es... ¿Me entendés? Como si fueran los grandes inventores de los chistes. Y a mí me parece que eso no es lo importante. Un pibe puede hacer cover toda la noche, contar cosas que ya han contado otros, no importa. No es importante. Es como que yo mañana vengo, te cuento un chiste, y vos venís y me decís, ¿es tuyo? No, no importa si es mío. Es gracioso. Ya está. Creo que se hacen demasiado problemas por el guión. Mirá, a mí me pasó una cosa hace algún tiempo, que fui a ver un estandapero, que contó dos chistes míos en el escenario. ¿Dónde? ¿Capital, Córdoba? En Capital. En Capital. El tipo, evidentemente, o los había visto en internet, o los había visto en Víctor Hugo, o los había visto... Y era el mismo chiste, pero no le cambió nada al chabón, ¿me entendés? Y entonces, mi mujer me dice, eso es tuyo, me dice. Pero ella, como el tipo era porteño, duda en un momento dado, y me dice, es tuyo. Como diciendo, no será de él, y se lo choreaste vos. Y le digo, claro, ¿cómo no va a ser mío si esto lo saqué de tal lado? Le digo yo. Te está choreando, estaba indignada la mina. Y yo cuando subimos al auto, le digo, loca, hay banda tributo de Queen. ¿Querés más choreo que eso? Hay banda tributo a Soda Estéreo. ¿Me entendés? Sí, pero ahí dicen que es tributo. Entonces, sí, homenaje, tributo, lo que sea. Lo que digo es, a ver, no es tan importante eso. Si el pibe hace reír con un chiste mío, yo me siento, mira, una vez, yo abro, nosotros hacíamos un chiste, que lo habíamos sacado en un tag, era nuestro a morir, porque me lo había contado Beto a mí, o sea, Telma a Nancy. O sea, que era, evidentemente, había nacido en nosotros. Muchas veces, las ideas, a ver, hay gente que se cree súper original, y el mismo chiste sobre Macri, o sobre Bullrich, se nos ocurre a diez a la vez. Sí, sí. Y al otro día, ese chiste, lo hacemos, en el teatro, y al otro día, el chiste estaba en Página 12. Y vos decís, para, Rudy y Pam, me están copiando a mí. No, o sea, no creo eso. O sea, no te podés enojar por esas cosas. yo siempre digo que si te roban un chiste, vos, si creaste uno, vas a poder hacer otro. Por ahí el no, digamos. No pasa nada que te roban dos, el tema es si la gente, mirá, lo que nadie se anima a decir en una nota como esta, y perdón que sea una animalada, es, hay una cosa que, da un poco de odio, y es esto que te dicen, los que han triunfado. Porque viste que, voy a decir, bueno, si yo no sé hacer algo, ¿a quién le pregunto? Y, al que sabe. Bueno, entonces si no sé algo de plomería, ¿a quién le pregunto? Y al plomero. Y si no sé algo de carpintería, el carpintero. Y si no tengo idea de contabilidad, contador, o al que sabe más, o al que está cerca. El problema es si vos te querías ser millonario. ¿A quién le preguntás? Y a un millonario. No, porque no te dan bolas, vos no tenés amigo millonario. ¿Entendés? Entonces, con esto es igual. ¿Cómo logro el éxito para ser gracioso? Y le preguntás a los que saben. No, porque los que saben no te dan ni cinco de pelota. Es más, ni viven acá. Entonces, vos no te podés sentar con Luis Caio y decir, che, loco, a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Entendés? Entonces, esto de que la gente te elige o no te elige. Hay tipos que tienen temporadas buenas y temporadas pésimas. ¿Me entendés? Y por otro lado, es esto de emparentar. ¿Viste que en Argentina, nosotros, el cine, el teatro, la televisión y la radio, la tenemos emparentar. Es la misma cosa. O sea, estás en los medios, haces lo mismo. Pero si vos decís, yo escribo, te sacan de ese lugar. O yo soy pintor o escultor, no estás en ese cuarteto de posibilidad, en ese grupo. Bueno, el problema es que a los humoristas, a los comediantes, a la gente que hace arte menor, la metieron ahí adentro. Y ahí te cagan. Porque te quieren poner en un mainstream donde es muy difícil ser gracioso todos los días. Hay tipos que andan en la radio y son unos humoristas bárbaros en la radio. Y entonces creen en la necesidad de tener que estar arriba de un escenario. Y no, loco, no sos gracioso en un escenario. Y mucha gente que está haciendo stand-up dice, contratalo para la radio, contratalo para la radio. Y va a la radio y el pibe hace agua. Porque no son las mismas lecturas, los mismos códigos. Lo que pasa, que pasa en Argentina y también pasa en muchos lugares de afuera, que el comediante que hace stand-up sabe cómo escribir un chiste. Sí. Sabe la estructura. Sí. Que muchas veces, vos escuchás tipos en la radio que son humoristas, entre comillas, que no son graciosos, hacen chistes muy sonso o muy lavados. Bueno, porque están entreteniendo. Claro, bueno. La diferencia entre un humorista y un comediante es que, bueno, es que hay una diferencia muy grande porque un humorista está obligado a decir algo gracioso. Un comediante está obligado a decir algo con gracia. Es distinto decir algo con gracia que algo gracioso. ¿Está bien? O sea, lo mismo dicho por el cajero de banco que está con cara de orto, te lo digo yo en una radio, lo mismo, y lo estoy diciendo con gracia. Y él no lo hizo con gracia. ¿Se entiende? Totalmente. Pero eso no te da chapa de humorista. Vos podés estar diciendo cosas con gracia en una radio dos horas y haciendo un acompañador de gente que está manejando un taxi o sos una compañía. Porque, viste la gente como define la radio en la casa cuando se llama a la gente grande y dice, ay chicos, son una compañía. Va. Pero en el teatro nadie viene porque vos sos su compañía. La gente al teatro básicamente viene a que vos le arranques la cabeza. Si un tipo en el final de un show no se para, bueno, loco, yo no estoy muy seguro que no lo hayas logrado. Tratá de que te aplaudan mucho, mucho, porque solo un gran aplauso final cubre esa expectativa. O sea, yo digo, un teatro tiene que reventar. Si vos te fuiste y no sentiste ese aplauso, que es, no el aplauso de los diez amigos tuyos y tu flía que te vinieron a ver que dicen, bravo, lindo, Carlito. El aplauso cuando suena así, viste. Bueno, loco, seguí estudiando. El demuestra. Seguí leyendo. Está bien, porque, ahora, yo por ejemplo, los otros y un amigo mío, uno de los productores que tuvimos nosotros fue el chino Volpato. Entonces, el chino, cuando vuelve con Midachi, me invita, era mi productor, había sido mi productor, tengo que ir al teatro, ¿ok? La puta gana que tenía yo ir a ver Midachi y a Delcel. Y me pasó que fui y cuando el tipo me pregunta, che, ¿qué tal? ¿Qué onda? Es una cosa hecha con mappings, alucinante, que suben, bajan, son, trabajan mucho con filmaciones, está realmente sólido a nivel de puesta. Pero claro, el primero que aparece es el Daddy Urieva con un monólogo de 15 minutos, que loco, yo, a riesgo, no quisiera pecar de exagerado, que es una de las mejores cosas que tiene el país. De ahí, para adelante, el show, para mí era, cinco puntos, para la familia, Mar del Plata, Mar de Ajó. Ahora, si yo no soy capaz de mirar eso y por prejuicio pues yo digo, hay cosas que hay que ir a verlas, ¿me entendés? O sea, vos me decís, ¿a vos te gustan los imitadores? A mí no me gustan los imitadores, a mí, la verdad, un tipo que está imitado, yo prefiero un tipo que hace un personaje que no existe a un tipo que imita, pero bueno, ahora, la perfección de vos sí la vamos a discutir, no, o sea, son disciplinas distintas y yo creo que el problema con los humoristas es que se miran en el espejo de otras disciplinas, se miran en el espejo de la radio, se miran en el espejo del imitador, del comediante y, loco, nunca se ha establecido en este país la diferencia entre el comediante y el humorista. No, no, por eso estuvo bueno tu explicación. Entonces, es decir, viste, hay gente que se sube y dice, el cacho Buenaventura no te da tregua y nadie lo pondría en la categoría stand-up, ¿entendés? O Chichiro Viale o el que quiera, ¿entendés? O el Flacopay, un montón de humoristas. Entonces, el stand-up se ha hecho muy de capital, muy de capital federal, si bien hay en todo el país, ya lo sé, en Provincia de Buenos Aires hay mucho, en Córdoba también, en Rosario. Está empezando. Está empezando, pero, por ejemplo, la tarea que, y me animo a decírtelo porque lo he dicho en otros lados, porque si no queda muy olfa en una nota, la tarea que estás haciendo con esto es genial, porque es la primera vez que nos escuchamos a nosotros y escuchándonos a nosotros podemos ir desarrollando un camino que puede ser el de la individualista que le importa tres carajos y va y dice, loco, yo tengo un amigo mío que arrancó en inglés y me dijo, loco, vos no sabés lo que a mí me costó hacer reír en inglés. O sea, loco, es un aprendizaje de años, pero el tipo me dijo, loco, yo quería andar por el mundo, yo quería, ¿viste? ¿Y anda por el mundo? Sí, sí, claro, o sea, a ver, anda por el mundo, hay mucha gente que hace tres funciones en Italia y dice, anda por el mundo, ¿viste? Yo no quiero caer en eso, pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, nosotros hicimos una búsqueda muy profunda, nosotros actuamos en todas las provincias argentinas, nos falta San Juan y Ushuaia, el resto la hicimos todas y algunas la hicimos siete, ocho veces y nos dimos cuenta que esto es algo que vos sabés perfectamente, pero se lo contemos a quien nos escucha, que no todos los chistes entran en igual manera en todos lados, no entran en igual manera entre el centro y Palermo, por eso, imaginate entre otras provincias y otras, entonces yo por ejemplo he ido a Neuquén y había chistes que en mi cabeza volaban y los neuquinos me miraban y así un chiste que nunca me entró en Capital y en la pampa la rompe, boludo, entonces yo digo, esto, a veces estamos hablando de si es bueno o es malo el humor, no sé, loco, porque también depende donde lo tires y donde lo hagas, el humor de Palermo me parece todo seriado, o sea, si nos vamos a seguir riendo de la empanada en el frasco, y que ya pasó eso, me parece, bueno, está bien, pasó, pero digo, se pasó la moda esa y me parece a mí, me parece que hay cosas que pueden ser más interesantes que andar viendo quién se copia y es también la temática, cuando vos decís, vos agarrás cualquiera de los grosos, loco, y tienen una temática, hay un tipo que viene y te dice, mira, te voy a hacer la mujer, la negra en la Casa Blanca, la mujer de Obama en la Casa Blanca, y está una hora y media con la negra en la Casa Blanca, acá es como que, tenemos la cuestión del chiste, entonces queremos hacer lo mismo en el stand-up, contar una cosa y producir un efecto y contar otra y contar otra, loco, es una historia la que tiene que contar, rematarla cada 30 segundos, cada un minuto, qué sé yo, hacer lo que quiera, pero contame una historia, porque eso es, lo fascinante es la historia, el otro día un tipo me decía, bueno, pero qué es lo más importante de lo que yo hago, ¿no? Y la salida, flaco, yo cuando salgo, abro la mano, si no me aplauden, y loco, viste, si me tienen que estar explicando quién soy, a la gente que me fue a ver, es un tema, ¿me entiendes? Mucha gente, o muchos teóricos del tema, dicen que el arte debe ser de oposición, debe ser crítico al estado imperante, o al estado, digamos, al estatus quo, durante los años del kirchnerismo, estos humoristas que estábamos hablando antes, incluso, no formaban, o sea, ahora sí son oposiciones, en ese momento no lo eran, ¿cómo convivían? ¿qué opinas sobre el tema? ¿sobre esta cosa de que tiene que ser oposición? Claro, ¿o no? No, lo que pasa es lo siguiente, primero está la inmensa libertad de un artista de usar la libertad o no usarla, a ver si se entiende, vos sos libre de usar tu libertad, ¿está bien? Si no la usás y pecas de omisión, a mí me parece, a ver, los dos días sacamos una cuenta, los primeros chistes sobre Jaime, sobre Ricardo Jaime, que nosotros lo conocíamos bien porque era de Córdoba, nosotros lo hicimos hace cinco años, nadie sabía quién era Jaime, entonces, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, a mí me apareció durante el kirchnerismo el tema de Monsanto y yo veía un pueblo arrasado y al kirchnerismo bancando la instalación de Monsanto, entonces yo tenía la decisión, a mí muchos kirchneristas me llamaron por la radio y por lo que no se hace y me decían ¿de qué lado estás? A ver, por ejemplo, a mí me agarró la ley de los glaciares, ¿no? ¿se vota la ley de los glaciares o no se vota? ¿la beta o no la beta? Esa era la discusión. Bueno, yo tengo una posición, o sea, no soy un olfa de un gobierno. Esto por un lado y por el otro lado el kirchnerismo si bien tuvo el gobierno, yo no sé si tuvo el poder en la Argentina. Revisemos un poquito. La ley de medio se la metieron en el orto, o sea, no le pudieron tumbar ni al portero de Clarín, o sea, no pudieron hacerle nada a Mañeto. Con lo cual, en una batalla cultural, que todo el poder mediático, que todo el poder financiero, te voy a dar otro ejemplo. Sí, la renta financiera a las personas físicas no se grabó nunca durante el kirchnerismo. No, es cierto. Entonces, evidentemente que el kirchnerismo que había hablado de Bergoglio bastante mal, cuando se hizo papa salieron todos cagando a sacar seis fotos. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Pudo con la iglesia? ¿Pudo con el poder financiero? ¿Pudo? Verdaderamente. Entonces, una cantidad de reformas que yo acompañé y que me parecían necesarias en la Argentina y que me parecieron que fueron políticas de Estado brillantes, brillantes porque transformaron la historia de los argentinos. Puedo poner miles de ejemplos porque todas las conocemos, la jubilación de amas de casa, que fue una reivindicación histórica no solo a la jubilación, a la edad jubilatoria y al modo y a los aportes asignó a la mujer, la ley de matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo, el tirar dos satélites al espacio, ni hablar, la política de ciencia y técnica, ¿quién puede discutir eso hoy? ¿Quién puede discutir lo que hizo Filmu en el Ministerio de Educación? ¿Quién puede discutir eso? Un imbécil. Entonces, lo que digo es que uno acompaña un paquete de medidas no quiere decir que dejó de ver toda la otra cuando hace humor. Entonces, hay muchas cosas que por supuesto que fueron cuestionables. Ahora, cuando al kirchnerismo se lo corre porque tuvieron 7, 8 chorros adentro cuando en este país 7, 8, 10, 15, 25, no importa, cuando en este país todos los que pasaron por los gobiernos terminaron choreando y terminaron haciendo barbaridades, que al kirchnerismo se lo corra por ahí y no por lo que no hizo. Al kirchnerismo se lo está corriendo por un lado que es funcional al gobierno de Macri. Ahora, si yo me tuviera que parar en el punto de la historia, mi cuestionamiento al kirchnerismo sería otro. Con lo cual, el posicionamiento a hacer humor es eso. Nosotros, yo creo que teníamos mucha posibilidad. Lo que pasa es que eso se veía mucho como olfa. ¿Por qué? Porque no somos solo Terminanzi o mimonólogos los que se escuchaban en kirchnerismo. Había gente que se sentaba en una banqueta con un micrófono y estaba tres horas insultando al gorila. Y esto es lo mismo que pasa cuando yo te digo a vos en Palermo el humor se es serio. Todos nos estamos riendo del frasco en el que te dan cosas. Y vos me decís eso ya pasó. Bueno, en el kirchnerismo pasó que hubo una cantidad de gente bastante limitada que lo único que hacían eran chistes sobre viene el gorila y te dice entonces vos le decís y a la gente eso le producía una identificación porque era kirchnerista. Claro. No es el caso nuestro. Nosotros nunca hicimos eso. Si vos mirás nuestros sketchs que bueno en Terminanzi, Máximo Artigo Facho, Peter y Arturo, bueno son 18 no voy a nombrar todos, pero todos son de humor inverso. Entonces el humor inverso es como viste a mí me pasó en Mar del Plata que una mujer me agarraba las manos y me decía gracias por lo que hacen y me explotaba y me dice gracias por lo que hacen porque esta mujer no era para nadie. Había entendido todo el show al revés. Sí, me pasó eso con Unche de Fresas con Cartoon que hace La Rubia de Caro Pardíaco que hace Los Peronistas y salió una mina y dice yo soy peronista estoy ofendida y claro es increíble. Sí, sí, bueno, por eso te digo estar a la derecha en el humor de los lectores de La Nación es imposible. en este país es imposible ¿entendés? Porque van rayan ya la estupidez ellos entonces ¿cómo haces comedia con alguien que es más gracioso que vos hablando en serio? Es muy difícil. Lo que digo es va más allá del kirchnerismo porque a ver uno podría suponer que si entonces no existía el kirchnerismo los monólogos de Cecilia Roseto fueron 20 años del kirchnerismo y cuestionaban al poder y se raían de un montón de cosas y no creo a ver uno podría suponer entonces que aquellos que hacían humor en el primer peronismo me parece que no fíjate esto es interesante ver si bien no es humor directo la tremenda ironía que le pone a Mordisquito Dicépolo se mete y graba 31 en 1951 31 monólogos que yo al que nos esté escuchando le aconsejo están en youtube profundamente sí están en youtube aparte se consiguen están en el archivo de Radio Nacional cada tanto lo pasan son 31 monólogos que graba en 1951 Enrique Santos Dicépolo hablándole a un personaje que se llama Mordisquito y él le cuenta cuando ya el peronismo estaba cayendo el chabón se manda creo que graba 27 y después graba los últimos 4 ya muy enfermo bueno ahí hay una muestra de un tipo profundamente peronista en los primeros gobiernos peronistas amigo personal de Eva Perón que con un prestigio de la putísima madre ya viendo ya era Dicepo ya había escrito uno ya había escrito Cambalache habiendo escrito esos tangos siendo arriesga todo y se mete en un estudio de radio y graba Mordisquito que quiero decir con esto hay muchas experiencias de tipo porque en definitiva lo que uno hace yo creo cuando lo hace honestamente y es capaz de pasar a lo largo del tiempo bueno a veces soplan viento a favor a veces soplan viento en contra lo que yo siempre invito es que la ironía sin un sentido histórico es casi parecía el cinismo no digo que seas un cínico pero digo que cuando estás todo el día ironizando yo los miro a los pibes que hacen stand-up nuevos y digo che loco está muy lindo pero trata de no volverte un cínico porque te podés pasar a mí me parece que cuando la ironía tiene un sentido histórico la verdad construye por más que el tipo que te vaya a ver mirá a mí me pasa una cosa que me parece muy copada ¿sabes la cantidad de gente que me va a ver y me dice che yo no soy generista pero me haces cagar de la risa che yo no soy peronista mi mujer me acompañó y lo votó a Macri está bárbaro a ver a mí me parece que a mí me va a ver mucha gente izquierda por ejemplo mucha gente que no vota al kirchnerismo que vota a Zamora que vota a Pitrola que vota a otras cosas y a mí me parece que eso es también descubrir que por supuesto que la gente que me va a ver es gente politizada a mí no me va a ver una chica que está pensando una salida liviana para salir con el novio no, no es una salida liviana para ir con tu novio a tomar algo no, más vale mandate hay 200 espectáculos que son mucho mejores que el mío porque en el mío bueno se hace como un poco o tedioso o pedoso si no te gusta y si te gusta la pasas bárbaro bueno es una cosa de segmento pero bueno uno lucha para que ese segmento sea más grande ¿por qué crees que no hay comediantes que banquen este gobierno más que del cel digamos pero porque vos sabés que es buenísima la pregunta es buenísima porque primero la pregunta es buenísima porque no se me había ocurrido a mí básicamente eso mirá yo creo que bancar este gobierno la verdad que tenés que hacer casi humor negro o sea hay gente que banca haciendo chistes contra el kirchnerismo pero ¿sabés qué pasa? que yo puedo hacer un chiste contra el debido pero yo puedo hacer un chiste contra el kirchnerista corrupto pero es medio difícil hacer un chiste fíjate cuando los hace Terminancy los choriplaneros los planes los tan acostumbrados a vivir de esto la clase media el kirchnerismo no pudo construir un sujeto solidario no pudo cambiar a ver digo cualquier cosa que tienda a ser mejor es construir hombres nuevos a partir de hombres viejos sí ok bueno el kirchnerismo no es que no pudo construir un hombre nuevo hombre nuevo puesto allá como una cuestión marxista no no quiero acá no es una discusión entre Sisek y De Les no estoy planteando eso lo que estoy diciendo es no pudo mejorar el hombre y cualquier cosa que no mejore el hombre no es revolucionaria es reformista es muy interesante esto el kirchnerismo pudo cambiar el sujeto de consumo o sea pudo hacer que un tipo que no va a acceder a un celular acceda o que viaje o que le pongan aftal auto está bien cuando ese tipo le apareció a alguien que le dijo che no vas a pagar más impuestos a la ganancia traicionó cualquier cuestión pero porque eso ¿sabes qué fue? que el kirchnerismo no dio la batalla cultural que tenía que dar se quedó enroscado en batallas electorales vos fíjate hoy están todos enojados en las redes sociales porque perdieron un tipo que no es capaz de ver semejante poder mediático en contra y no es capaz de decir loco nos votaron 7, 8 millones de personas a pesar de la demonización a pesar de a pesar de Feynman de Fantino a pesar de los prime time a pesar de Mirta Legrana nos votaron ¿no? es un milagro es un milagro y en vez de estar contentos porque siguen dando esa batalla cultural están todos los kirchnerita enojados porque perdieron igual estoy de acuerdo con eso que decía yo no estoy de acuerdo en que no dieron la batalla cultural la dieron y que la perdieron totalmente digo a mí como joven argentino por lo que me considero digo lo que me dio el kirchnerismo es mostrarme que puede ser la redistribución de la riqueza puede ser de otra manera que no es la única forma de lo que vivimos en el menemismo lo que estamos viviendo ahora que puede haber algo más social más humano algo mejor hubo gente dentro del kirchnerismo que dio a la batalla cultural porque si no hoy no tendrías esos 8 millones de votos no estoy diciendo que no hubo gente digo que el kirchnerismo no puso foco en la batalla cultural sino en la batalla electoral o sea era más importante estar ganando elecciones y poniéndosela provincia por provincia a la contra que construyendo otra cosa yo en eso lo vi mucho más preocupado habiendo hecho muchas menos reformas al Pepe Mujica para mi Mujica si intenta una revolución cultural claro después me dirá si pero al lado de Cristina no hizo ni el 1% de la reforma estamos de acuerdo pero se calentó bastante lo electoral y así así le fue a los uruguayos retrocediendo en algunas cosas ahora hay que fijarse en eso son las dos batallas no es una sola y a mi me parece que faltó profundización lo de la ley de medios es una cosa que hoy lo hablaba con un amigo esto de que se peleó la ley de medios se estudió la ley de medios se luchó la ley de medios se pelearon con Clarín digamos estaban peleados pero no importa la pusieron igual vino el macrismo sacó la ley de medios y salió de agenda claro es un tema fundamental del que no se habló pero peor aún desarmaron el ministerio que como objetivo tenía reventar esa ley o sea hoy Aguad un tipo altamente sospechado que se fue de corriente los correntinos todavía lo están buscando este que además no fue absuelto en ese caso sino que prescribió la causa fue destruyó la ley de medios y se fue por eso digo pero a ver había también una responsabilidad porque si no parece que perdimos porque éramos fantásticos y perdimos me parece que no me parece que hay una necesaria autocrítica ahora la autocrítica es autocriticarse no aceptar la crítica de Bilouta y a mí me parece que en esa autocrítica hubo cosas que nosotros podríamos haber solidificado más porque a mí por ejemplo yo me levanté y veía a todo el mundo gorilas váyanse a la mierda miran el país en el que están viviendo o sea le están hablando a un tipo estafado es como que vos veas un tipo que le afana a la billetera en el supermercado sale y le decís que pelotudo que sos y sí es un pelotudo pero me parece que le afanaron entonces que vos no seas el que tiene la capacidad de comprender cuando vos no tenés la capacidad de comprender que el otro ha sido estafado mi pregunta es ¿cuánto entendiste vos de ese proyecto? totalmente bueno ya tenemos que ir terminando yo solamente quería no no perdón no al contrario porque tuvo mucho contenido esto es muy denso todo lo que se habló ¿a Formosa fueron con el show? bueno eso es genio bueno vos sabés que a mí pasó con eso de hacer el monólogo de Formosa no existe ya que me lo preguntaste en vez de contarte la teoría que es mejor que la vaya a ver la gente del teatro te cuento donde nació porque es una historia cuando yo era muy muy niño la primera banda que me impresionó mucho fue Sumo y quería verlos y Luca vivió en mi pueblo vivía en el mismo pueblo donde vivía yo entonces yo lo veía a Luca caminar bueno todo lo que se cuenta de esa avenida por la que caminaba conocí a la novia la novia era amiga de unos familiares míos así que iba a la casa la griega bueno la cuestión es que un día logro ver Sumo y yo era muy chico te repito era un niño entonces Luca dice alguien que está acá es de Formosa no sé no había mucha gente por los recitales Sumo viste ahora parece que fueron 10 millones de tipos pero había mucha gente y ¿se puede levantar la mano alguien que sea de Formosa? no había nadie entonces perdón ¿alguien conoce a alguien que haya ido a Formosa? tampoco y eso a mí me quedó grabado para pero toda la vida y un día alguien en la radio me dice pero Formosa y le digo no, Formosa no es inflable maestro que la inflan a la noche y es un experimento de un gobierno para quedarse con la coparticipación federal pero no existe Formosa el tipo me mira y me dice ¿cómo no existe Formosa? y le digo bueno a ver le hago una encuesta simple le digo yo ¿cómo se llama el diario de Córdoba? y la voz del interior ¿cómo se llama el diario de Tucumán? la Gaceta ¿cómo se llama el diario de Rosario? la capital la capital ¿cómo se llama el diario de Formosa? claro el tipo queda al arco entonces le digo nombreme famosos de Formosa ¿cuáles son? y el tipo queda al arco después de eso me llevo una investigación porque viste tenés que neutralizar la parte por el todo porque si está en negro y barra y una boxeadora hay gente ¿no es cierto? hay folklorista hay un montón entonces eso fue encrechendo en el programa hasta que un día me cae la asociación de residentes de Formosa que se yo a cuestionarme porque yo decía eso entonces le digo mire yo soy federalista yo soy federal y este país es casi unitario lo que estoy haciendo es visibilizar su pueblo no hablar en contra de su pueblo le estoy mostrando a la gente que no hay noticias de Formosa que nadie sabe nada de Formosa y que solo Formosa es usado por algún noticiero de Buenos Aires y eso me llevó a incrementar la cuestión al punto que un día dije bueno si hay alguien escuchando de Formosa que llame claro en ese momento a mí me escuchaba una cantidad de gente hoy yo tengo un programa muy escuchado entonces siempre hay alguien entonces me llaman y me dicen bueno yo en realidad no soy Formosa pero mi papá es de Formosa entonces yo digo bueno pero vos fuiste entonces no no y lo invalido entonces eso va produciendo y hace poco estaba en un hotel del Chaco durmiendo y me desperté y fui hasta la habitación de uno de mis camarógrafos porque además estábamos haciendo y un técnico y le digo vamos a Formosa y entonces el tipo me dice pero son doscientos y pico de kilómetros le digo vamos y volvemos antes que se levante todo el mundo porque si Formosa está como resistencia a Chaco en este momento debe estar desolada entonces yo me imaginaba caminando por las calles y el tipo filmándome y era mi prueba de que la ciudad no existía pero ha dado bueno el monólogo de Formosa vuelve loco mucha gente porque además bueno yo he recibido cosas por ejemplo un tipo me dice nací en Formosa pero a los seis meses me trajeron a Buenos Aires y me dice y no volví nunca más pero él se entrega y me dice no hay pruebas así que me mintieron mis padres la verdad que no existe bueno muchas gracias por venir esta tarde acá a charlar no no me encantó me encantó la radio el centro aparte yo te repito lo que te dije al principio aprendí mucho escuchando algunos creo que es muy didáctico muy necesario para el sector ojalá nos conozcamos más nos veamos más conozco mucha gente que hace stand up y no va a haber stand up lo cual una locura es como que Alfredo Alcor no haya ido nunca al teatro viste una cosa si querés el mejor tenés que ir totalmente tenés que aprender yo he aprendido mucho de los colegas realmente mucho y dejame que le mande un saludo a un tipo con el que aprendo muchísimo que es el Seba Fernández que para mí es un tipo bueno sé que también escucha tus podcast tus programas y es un tipo del que todos los días aprendo muchísimo y bueno nada gracias muchas gracias muchas gracias a vos Producción Alan Janowski y Gabriel Grossman auspiciaron stand up time y comedia.com.ar ¿Qué tal? mi nombre es Nacho Arana si te gustó Club Gabou no dejes de pasar por hablando para afuera otro podcast con entrevistas charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia está en iTunes está en otras plataformas también en la web www.nachuarana.com así que los espero